Y aquí, bueno, les compartimos algunas fotografías de cómo, bueno, pues está ya el aeropuerto bellísimo, bellísimo. Y también un aplauso al ejército mexicano que se encargó de poner en alto este aeropuerto. Ya van dos, mi querida familia, y vamos por el tercero. Sí, 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 cómo de que no. Aquí va llegando el presidente acompañado de la gobernadora. Y espérenme tantito, fíjense cómo la prensa carroñera ya no sabe ni qué inventar mejor. Todos, toda esa bola de chayoteros deberían de concentrarse, deberían de juntarse este fin de semana. Y miren que les voy a dar este consejo de a gratis, como diría el presidente, y ver qué carajos van a hacer con la señora esta del huipil, que bueno, representa al PRI-PAN y toda la corrupción. Porque la señora va de mal en peor. Ya está en tercer lugar, ya hasta lo rebasó el TikToker, el niño mimado, el junior de Samuel García, y verás, y cada día se le acerca más. Eso deberían de andar haciendo, en lugar de andar inventando fake news, tenemos que antes de la llegada del presidente, este, Mr. Gucci o Lady Gucci, la que recibía, Lady Chanel, perdón, la que recibía bolsas Chanel por parte de este Videgaray, salió a decir que el presidente estaba hospitalizado en Cancún y que algo estaba pasando. Pues qué hospitalizado va a andar, si anda bien contento el presidente llegando al aeropuerto. De veras que esa raza ya no sabe, ya no sabe cómo llamar la atención, pero desearle la muerte al presidente es lo más bajo, lo más vil, lo más asqueroso. Vamos a escuchar. ¡Vamos a escuchar! Pues bueno, va llegando el presidente al lado de su esposa, la gobernadora Mara de Quintana Roo, y bueno, la gente está contenta y feliz en esta inauguración. Pues bueno, ahí lo estamos viendo en estos momentos, y siguiendo con la información del día de hoy, hasta acudió el mismo Carlos Slim, le preguntaron que qué opinaba del aeropuerto, y esta fue su respuesta. Vamos a escuchar. Ahí viene el licenciado Carlos Slim. ¿Qué le parece este nuevo aeropuerto, licenciado? Extraordinario, ¿verdad? Carlos Slim. Ahí está, extraordinario, dice Carlos Slim. Ahí viene el licenciado Carlos Slim. Pues bueno, ahí está, extraordinario este aeropuerto. Ahí va llegando la gente, se observa en estos momentos, listos para el evento y el arranque de este gran aeropuerto. Ya ahí esperaban al presidente Andrés Manuel López Obrador, con bombos y platillos, y ya listos para que despegue el primer avión. Vemos que estaba también la gobernadora Laila Asensores. Se encuentra con nosotros el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ahí está, ahí va entrando, ¿no? Ahí va nuestro presidente. Lo queremos, presidente, y qué más quisiéramos, y esto me lo externa la gente. Otro sexenio más, pero bueno, también sabemos que todo en esta vida es de tiempos y periodos. Este fue su periodo. Continúa la doctora Claudia Sheinbaum, con apoyo del pueblo de México, y no tengo dudas que hará un excelente trabajo, al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, y agradecida por estos años que, bueno, le dio al pueblo de México sin escatimar nunca ni un segundo. Ahí está, el ejemplo de que cuando uno se esfuerza y se aferra a las luchas, bueno, pues, las cosas se pueden lograr, ¿no? El trabajo en esto. Y bueno, tenemos aquí a Laida Sanzores. También acudió el hijo del presidente Andy. Ahí está Laida, ¿no? Muy abrazados, muy querida Laida siempre, luchadora de la 4T. Y bueno, en medio de todo esto, le avisaron al presidente, y esto lo compartió Mau del Chapucero, que bueno, venta inaugural, fue el primero de diciembre, los puedes comprar a través de internet o a través de este número telefónico, porque veía que ahí me preguntaban, y bueno, pues aquí dice que en internet es www.eticket.mx o puedes marcar al 442-233-0423. Acceso directo, eticket, ahí lo estamos viendo. Ah, esas son las formas de adquirir este boleto para el Tren Maya. Ruta Tren empieza de Campeche a Cancún, salida 7 a.m. Sábado 16 de diciembre 2023 a las 7 horas, Estación San Francisco Campeche. Tenemos que en la búsqueda, pues ya el primer viaje que arranca este 16, ya están los boletos agotados. Ahí lo estamos viendo. Clase Premier agotado, clase turista agotado, seleccione la zona en la que desee sus boletos. Y bueno, pues aquí está, ¿no? El pueblo, el mundo entero está ansioso de conocer este Tren Maya. Lo estamos viendo aquí en estos momentos. Y les voy a poner ahí el link completo y el número por si ustedes quisieran o conocerlo, también para que puedan reservar, porque esto se está acabando, ¿eh? Se está vendiendo como pan caliente. Ahora, ¿cuánto cuesta el boleto? Tenemos que el boleto clase turista está en $1,166 pesos. Y aquí selección de asientos, ¿no? Y aquí lo estamos viendo. Dice, los boletos para el primer viaje del Tren Maya están totalmente agotados. Este viernes se vendieron los pasajeros para el tramo Campeche-Cancún. No duró ni media hora y se acabaron como pan caliente. La gente está atenta a todos los proyectos y quienes también están atentos y enojados y furiosos y furibundos y chachalacos son los chayoteros reclamándole a Xochitl que ya ni la friega. Que se está desplomando. Nadie hace nada por la doña. Nadie la auxilia. Ni con grúa la van a poder levantar. Y ya es evidente que el pueblo seguirá mandando. Vamos a escuchar. Xochitl Gálvez irrumpió y con mucha fuerza en el panorama político en julio. Pero ya casi es diciembre y parece que a su pre-campaña también le llegó el invierno. El tan aclamado fenómeno Xochitl, a juzgar por el presente, no es más que pólvora mojada. Un espejismo que por un instante nos hizo pensar que nuestra democracia se fortalecía porque habría una verdadera competencia. El camino de Xochitl es la muestra viva de todo lo que no tenía que hacer. En el verano de este año, la entonces senadora se plantó frente a la figura presidencial con ese carisma que la caracteriza y supo sortear los embates de López Obrador. Y en una sola frase resumió lo que buscaba hacer. Abrir las puertas de Palacio Nacional para todos aquellos a quienes se les había castigado en este sexenio. Académicos, activistas, madres buscadoras, mujeres. Con el huipil bien puesto, invitó a la ciudadanía a ir hasta la luna de su mano. Gracias.